Desde este viernes, los alumnos de escuelas y colegios comenzaron su etapa de vacaciones. Un momento para retomar fuerzas tanto estudiantes como docentes. Para el supervisor de orientación de la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, las vacaciones también tienen que servir para analizar y planificar lo que será el segundo periodo del año lectivo. Todos los recesos son buenos, porque es una parte de tomar energía, reactivar, pero la idea es que ellos planifiquen y planteen que quieren posteriormente las vacaciones, regularmente que lo tomen como un descanso para tomar energías, poder planificar por su mente sus metas, por su mente para el segundo semestre, en esa obtención de los logros a nivel académico. Regularmente nosotros el receso medio de prueba lo vemos con esa pausa para que puedan replantear qué va a seguir posteriormente en el resto del año. Se debe estudiar en las vacaciones, es una de las preguntas que muchos se hacen, en especial si los resultados en primera parte del año fueron negativos. Eso va a depender de cada estudiante y que cada uno determine si necesita retomar algo, porque hay un estudiante que vaya bien y considera que no lo tiene que retomar, es una consideración, habría que determinar cada caso de cada estudiante, es un proceso donde tal vez puedan tomar algunos días para poder repasar y poder nivelándose con lo que no tengan, pero regularmente sí, hay padres de familia y el estudiante va a determinar cómo utilizan su tiempo, es un tiempo de descanso y un tiempo de repaso. Y es que en esta parte del curso lectivo es cuando mayor cantidad de deserciones se producen, muchos estudiantes salen a vacaciones y nunca regresan a las aulas, una situación que tiene muy clara en el MEP. Nosotros siempre enfrentamos un foco posteriormente de los 15 días de vacaciones en abandono, lógico que si no se trabaja con los chicos desde la parte familiar, porque los docentes no estamos en poder seguir apoyando las metas, los objetivos, lo que tengan los estudiantes, posiblemente haya muchos que digan, no, ya yo no vuelvo más. Lo que nosotros sí entendemos en medio periodo es que sirva para reflexionar y decir que sí se puede, de verdad, y poder analizar cuáles son las cosas que se tienen que ir cambiando y hacer cada estudiante para lograr el éxito en la parte escolar, lo que resta del año. Para el especialista, los padres de familia son los primeros que tienen que evitar que los estudiantes tomen la decisión de abandonar las aulas. Y en las vacaciones de 15 días es el momento de conversar y motivar para que continúen. En medio periodo ya estamos casi en la mitad del año, entonces se analiza cómo da el rendimiento académico, la parte docentismo, la parte de notas, y a veces, y que es un periodo donde no están dentro del aula, a veces muchos chicos prefieren quedarse en la casa. Entonces lo que nosotros queremos es que sí puedan analizarlo, que lleven un bajo rendimiento académico no significa que tengan éxito, significa que hay que cambiar algunas actitudes, algunos métodos en el centro de estudio para que ellos puedan lograrlo. Entonces es un trabajo, ¿verdad?, que más nosotros deberíamos apoyarnos en los padres de familia para que ellos sean los que nos ayuden, que los chicos realmente, posiblemente en este periodo, vuelvan a las aulas. El curso lectivo se reanuda el próximo 17 de julio.